Vamos vente a bailar baby, me gustaría verte bailar nena Vamos vente a bailar baby, me gustaría verte bailar nena En la fiesta ya todos bailan, todo mundo busca pareja Ya mis amigos vienen gritando, verán al grupo queremos soja Vente aquí, monte adelante y tú de verdad lo gozarás Vamos vente a bailar baby, me gustaría verte bailar nena Es calipso, dulce soja por ti te digo Vamos vente a bailar baby, me gustaría verte bailar nena Vamos vente a bailar baby, me gustaría verte bailar nena Vamos vente a bailar baby, me gustaría verte bailar nena Si dejamos las penas fuera, y se dice lo que se siente Tal vez hagamos un baile alegre, y si tocamos el cuerpo ahora Todo mundo pone mucho calor, yo te invito a bailar Vamos vente a bailar baby, me gustaría verte bailar nena Es calipso, dulce soja por ti te digo Vamos vente a bailar baby, me gustaría verte bailar nena Rana, suca Rana, suca Un día que trabajaba, algo allí faltó Mi martillo nuevo se me desapareció Busco en todo alrededor, me siento molesto ya Y no sé cómo hacer, alguien me lo arrebató Yo quiero que vean mi corazón Mi martillo nuevo se me perdió Y mi martillo quien lo tomó Dime dónde se perdió En alguna parte se me extravió Dime dónde se perdió Que lo sepa la autoridad Dime dónde se perdió No aguanta tanto mi corazón Dime dónde se perdió Busco en por ahí Eh Que se me perdió Eh Jamás volverá Eh Qué fatalidad Eh Oh Dios No quiero que nadie me robe más Yo martillo el ritmo del zoncalay Yo martillo el ritmo del zoncalay Dime dónde se perdió Dime dónde se perdió No quería que nadie me robe más No quiero que nadie me robe más Yo martillo el ritmo del zoncalay Y mi martillo quien lo tomó Dime dónde se perdió En alguna parte se me extravió Dime dónde se perdió Que lo sepa la autoridad Dime dónde se perdió No aguanta tanto mi corazón Dime dónde se perdió Hay gente, busquen por ahí Que se me perdió Jamás volverá Qué fatalidad Oh Dios, no quiero que nadie me robe más Yo martillo el ritmo del Zocalay A verdad Una chica vino del campo Y buscaba Divertió Esa chica vino muy sola Es muy linda Le gusta bailar Yo quiero rock Yo quiero más Yo quiero Yo quiero rumba Yo quiero soca Yo quiero Esa chica baila soca Esa chica baila rumba Esa chica baila soca Esa chica baila salsa Gira nena Tu cuerpo nena Gira nena Tu cuerpo nena Eres linda Esa chica baila de todo Busca el baile y empieza a gozar Ella lo hace con mucho feeling Tiene magia, da todo de sí Yo quiero rock, yo quiero más Yo quiero... Yo quiero rumba, yo quiero soca Yo quiero rumba Esa chica baila soca Esa chica baila rumba Esa chica baila soca Esa chica baila salsa Gira, nena, tu cuerpo, nena Gira, nena, tu cuerpo, nena Rumba Es mi secretaria la que quiero yo No puedo vivir si no me das amor Cada día pasa en mi corazón De mi secretaria me enamoro yo Como se viste Como se viste, como camina Como trabaja, es una nena Mi secretaria Como se viste, como camina Como trabaja, es una nena Mi secretaria Es mi secretaria Es mi secretaria la que quiero yo No puedo vivir si no me das amor Cada día pasa en mi corazón De mi secretaria De mi secretaria Me enamoro yo Como se viste, como camina Como trabaja, es una nena Mi secretaria Como se viste, como camina Como trabaja, es una nena Mi secretaria Música 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 Colombia rock Colombia rock Colombia rock Colombia rock La soca ya se formó Ya se armó Un pal changón Tire 1, 2, 3, 4, 5 Si estamos con la soca, 5 Ay, 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 ay Colombia rock Colombia rock Colombia rock Colombia rock Música Oh, oh, oh Música Oh, oh, oh Música Oh, oh, oh Música Oh, oh, oh Que viva Colombia Like with soca Con el grupo rana Like with salsa Colombia, Colombia Colombia, Colombia Colombia, Colombia Colombia, Colombia Oh, oh, oh Rana Son caribe, son caribe Alguien canta, todo baila Tú lo gozarás Soca, ibe Soca, ibe Alguien canta, todo baila Tú lo gozarás Música En la orilla de la playa Me puse a cantar Una bella melodía Rica, rica pa' gozar Y la gente me rodeaba Todo mundo me aplaudía Era música caribe Vaya que sabor Caminando en la arena Me puse a mirar Una linda chica Que al bailar me impresionó Era linda su mirada Todo de ella fascinaba De ese ritmo Soca, ibe Yo me enamoré Soca, ibe Soca, ibe Alguien canta, todo baila Tú lo gozarás Soca, ibe Soca, ibe Alguien canta, todo baila Tú lo gozarás Esa muñequita vino De repente a mí Me abrazó muy fuertemente Ella me besó Y me dijo Muy que digno Dame el nombre de tu ritmo Yo le dije Soca, ibe Y ella me sonrió Ese ritmo que yo traigo Es para bailar Es mi música latina Tú lo sentirás Báilalo como tú quieras Mueve siempre tus caderas Es mi ritmo Soca, ibe Vamos a cantar Soca, ibe Soca, ibe Alguien canta, todo baila Tú lo gozarás Soca, ibe Soca, ibe Alguien canta, todo baila Tú lo gozarás Luna, gardenia de plata En mi serenata Te vuelve canción Tú que te viste cantando Me besó llorando Mi desilusión Calles bañadas de luna Que fueron la cuna De mi juventud Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada De mi chel azul Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada De mi chel azul Luna de chel azul Que supiste alumbrar En mis noches de pena Por una morena De dulce mirar Luna de chel azul Me diste inspiración La canción que hoy te canto Regada con llanto De mi corazón En mi vida no habrá Más cariño que tú, mi amor Porque no eres ingrata Mi luna de plata Luna de chel azul Luna que me alumbró En mis noches de amor Hoy consuelas mi pena Por una morena Que me abandonó Hoy consuelas mi pena Por una morena Que me abandonó Cuidado mami Es el mío Morena Más cariño que me ha Luna de gelajú, que supiste alumbar En mis noches de pena, por una morena de dulce mirar Luna de gelajú, menús de inspiración La canción que hoy te canto, regala con llanto de mi corazón En mi vida no habrá, más cariño que tu piel Porque no eres ingrata, mi luna de plata Luna de gel Luna que me alumbró En mis noches de amor Hoy consuelas mi pena, por una morena que me abandonó Hoy consuelas mi pena, por una morena que me abandonó Luna de gelajú, que tu piel Escúchame nena, te di por primera vez No sé lo que tienes de, tú me haces enroquecer Dime tú, por favor, dime tú lo que has hecho en mí Me has ilusionado No puedo alcanzarte, no, 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 no Te tengo que conquistar Te tengo que conquistar Dime tú, por favor, dime tú lo que has hecho en mí Te quiero decir, que estoy harto de seguir así Yo bailo solta por ti, yo bailo sin Tú me dices, me dices, te quiero mi amor Vete, vete, no me puedo ilusionar Yo no lo puedo evitar Pero te amo y esa es la verdad Y no puedo seguir yo sin ti No, no, no Cuando te conocí No pude imaginar Lo especial que eras tú en tu forma de ser Contigo yo aprendí Contigo yo aprendí Lo que vale el amor Oprender Tus ojos bellos me enseñaron a ver la verdad Tú eres una entre mil ¡Muñeca! ¡Muñeca! Tú eres una entre mil ¡Muñeca! Con el tiempo a tu día en tus brazos tendrás mi amor Tú eres una entre mil ¡Muñeca! Tú eres una entre mil ¡Muñeca! Eres bella, tan bella que siempre te recordaré ¡Uh! Mamita Es que yo sigo ¡Ranificando! 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 Caminemos en la arena cerca del mar De la mano tú y yo Guardemos los momentos de nuestra vida El tiempo se nos va Y yo al soñar imploro al cielo estar Y si tú te vienes pronto te esperaré Esta noche soy feliz Cuida mi amor, amor Cuida mi amor, amor Cuida mi amor, cuida mi amor Cuídalo bien, cuídalo bien Cuida mi amor, amor Cuida, cuida mi amor, amor Por siempre Cuida mi amor, cuida mi amor Cuídalo bien, cuídalo bien ¡Ey! Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh ¡Huyá! ¡Venga! Soca Música Música Oye menina, lo que yo siento por ti Música Un gran cariño por el amor que me das Música Cuando tu bailas con gran sabor Vienes y aplaudes con emoción Quieres tú atraerme en ti Siempre me miras, sonríes, me besas Oye menina, si lo sabes hacer Música Siempre tan linda, buscas algo en mi Música Dímelo Dímelo mami Rimo de Música Música Yo quiero la soca Yo quiero la salsa Me gusta el berengue Me gusta la vida Yo quiero la soca Yo quiero la salsa Me gusta el berengue Me gusta la vida Música 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 Loco de Nechiquimura, mazate y lango también Los cuates de Amatitlán, chapines en general Loco de Nechiquimura, mazate y lango también Los cuates de Amatitlán, chapines en general Mami, cádame de eso, mami, cádame de eso Yo solo quiero comer un delicioso tamal Mami, cádame de eso, mami, cádame de eso Yo solo quiero comer un delicioso tamal Un rico tamal, un rico tamal Yo solo quiero comer, yo solo quiero comer Un rico tamal, un rico tamal Yo solo quiero comer, yo solo quiero comer Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Como te algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver A mi El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Corra y dígale a su vecino que se prenda pronto la tele Porque el mundial llegó Porque el mundial llegó Porque el mundial llegó Cuentele que Televisiete es el número uno en deportes Ya está con el mundial 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 La magia del fútbol La magia del fútbol es realidad Televisiete es su casa La magia del fútbol La magia del fútbol Un carro la atropelló Por andarte enamorada Encontré vieja plantada Pobrecita, mi perrita, era tan, tan, tan graciosita Pobrecita, mi perrita, era tan, tan, tan graciosita Ella me hacía, ella me hacía, ella me hacía Dice mi vecinita, dice mi vecinita, que se murió mi perrita Era la más bonita, era la más bonita, era la más bonita y la encontré aflajadita ¿Y cómo fue que le pasó? Un carro la atropelló Por andar de enamorada La encontré bien aplastada ¿Y cómo fue que le pasó? Un carro la atropelló Por andar de enamorada La encontré bien aplastada Pobrecita, mi perrita, era tan, tan, tan graciosita Pobrecita, mi perrita, era tan, tan, tan graciosita Ella me hacía, ella me hacía, ella me hacía, ella me hacía Como soy un cantante juvenil Y las chicas me aclaban por montones Los muchachos dicen detrás de mí Que soy el rey de todas las flores Pero hay una de ellas que está bien Y yo sé que ella está pensando en mí Con esa boca y sus ojos que al mirar Ahí tú verás lo que le voy a decir Con esa boca y sus ojos que al mirar Con esa boca y sus ojos que al mirar Ahí tú verás lo que le voy a decir Oye muchacho Que te voy a decir Lo que sea de otro Mejor que sea pa' mí Oye muchacho Te voy a decir Lo que sea de otro Mejor que sea pa' mí Y yo te daré Lo que no has tenido Te daré besitos Que no olvidarás Que al llegar la noche Te daré placer Te daré cariño Hasta amanecer Oye muchacho Te voy a decir Lo que sea de otro Pero que sea pa' mí Oye muchacho Yo te voy a decir Lo que sea de otro Pero que sea pa' mí Tú serás de mí Como carne propia Y de mis deseos Mi sabrosa copa Porque cada vez Que quiera turrón Te comeré a ti Mi dulce bombón Oye muchacho Yo te voy a decir Lo que sea de otro Pero que sea pa' mí Oye muchacho Yo te voy a decir Lo que sea de otro Pero que sea pa' mí Lo que sea pa' mí Yo te voy a decir Lo que sea pa' mí Yo te voy a decir Lo que sea pa' mí Los chicos de la esquina Dicen que han visto una loca Bailando mi merengue Y girando como pelota Algunos dicen Esa niña es una mamazota Yo creo lo que dicen De esa linda morenota Unos dicen Es la loca Otros dicen Mamazota Unos dicen Unos dicen Es la loca Otros dicen Mamazota Ay que sí, que sí La loca Ay que no, que no La loca Ay que sí, que sí La loca Ay que no, que no La loca Cuando ella va en la calle Todos grita Todos grita en mucha ropa Pero ella no es culpable Todo el mundo Se alborosa Moviendo las caderas Todos abren la bocota Pero ella no hace caso Cuando le dicen La loca Unos dicen Es la loca Otros dicen Mamazota Unos dicen Es la loca Otros dicen Mamazota Ay que sí, que sí La loca Ay que no, que no La loca Ay que sí, que sí La loca No, que no La loca Estoy asfixiado De una muchachita Estoy asfixiado De una muchachita Te diré mangú Por la mañanita Te diré mangú Por la mañanita Quiere que le enseñe Porque ella no sabe Quiere que le enseñe Porque ella no sabe Acer ese plato Tardito y barato Acer ese plato Tardito y barato Oye mami Oye mami Si tú quieres que te enseñe Con el rena Oye Yo le digo a ella Que eso no es problema Yo le digo a ella Que eso no es problema Eso es cosa fácil Eso es cosa buena Eso es cosa fácil Eso es cosa buena Si lo coges suave Podrás aprender Si lo coges suave Podrás aprender A bajar mangú Y a saberlo hacer A bajar mangú Y a saberlo hacer No te apures muchachita Que yo te traigo tu mangú Que no te apures muchachita Que yo te traigo tu mangú Pa' que te lo comas Caliente Que te lo comas Sabroso Que te lo comas Caliente Que te lo comas Sabroso No te apures muchachita Que yo te traigo tu mangú Que no te apures muchachita Que yo te traigo tu mangú Pa' que te lo comas Caliente Que te lo comas Sabroso Que te lo comas Caliente Que te lo comas Sabroso Baja tu mangú Y comes tu mangú Sigue bajando tu mangú Y comes tu mangú Yo me como mi mangú, como te lo comes tú Yo me como mi mangú, como te lo comes tú Mangú por la mañana, mangú al mediodía Si Dios pone hoy su mano, mangú tres veces al día Yo me como mi mangú, como te lo comes tú Yo me como mi mangú, como te lo comes tú Mangú por la mañana, mangú al mediodía Si Dios pone hoy su mano, mangú tres veces al día Baja tu mangú y come tu mangú Sigue bajando tu mandú, me comes tu mandú, me como mi mandú, como te lo comes tú Mandú por la mañana, mandú al mediodía, si Dios pone hoy sus manos, mandú tres veces al día Yo conozco una nena que se llama Mandel, ella tiene una mirada, yo no sé qué voy a hacer Cuando mueve sus ojitos, algo me quiere decir, me dice Caramelito, ay regálame un besito Cada vez que yo la miro, me palpita el corazón, cada vez que yo la miro, me palpita el corazón Cuando mueve sus ojitos, algo me quiere decir, me dice Caramelito, ay regálame un besito Yo me pongo muy nervioso, yo no sé qué voy a hacer Ay, ay, Maribel Ay, 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 Maribel Ay, ay, Maribel Ay, 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 Maribel Yo conozco una nena que se llama Maribel Ella tiene una mirada, yo no sé qué voy a hacer Cuando mueve sus ojitos, algo me quiere decir, me dice Caramelito, ay regálame un besito Cada vez que yo la miro, me palpita el corazón Cada vez que yo la miro, me palpita el corazón Cuando mueve sus ojitos, algo me quiere decir, me dice Caramelito, ay regálame un besito Yo me pongo muy nervioso, yo no sé qué voy a hacer Ay, 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 Maribel 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 Ay, ay, Maribel Ay, ay, Maribel Ay, ay, Maribel Ay, Maribel Ay, Maribel Ay, Maribel Ay, Maribel Gracias.